Bueno, ¿cómo ya? ¿Ya me ven? Ya grabé este video. Mira todo lo que yo usé. Lo tengo aquí. Estoy en el baño, ¿no? Y si ves mi baño así, no es porque mi baño es feo, ¿no? Es porque tengo un pared que es rústico, ¿ves? El pared del baño es rústico. Y yo sé que quizás por fondo sale como un poquito feo, pero es un pared rústico. Bueno, ahora voy a quitar el maquillaje y tal vez será bien para mostrarles qué uso para quitar el maquillaje. ¿Ok? Y ahora para limpiar la cara, aquí tengo mis algodones de reafloz. Esta es una leche para hacer como limpieza. Sí. Y un tonicuater también. En este. Entonces voy a usar el tonicuater en este jabón con esta esponja. Para fregarlo bien. Y un poquito de agua para quitar la maquillaje, ¿qué? Voy a comenzar. Uno pone muchas cosas en la cara, ¿no? Uno pone muchas cosas en la cara, ¿no? Y si escucha esas músicas, son alabanza. A mí me encanta. Te confieso que yo no escucho ningún otro música. Solamente alabanza y adoración. No escucho ningún música mundano. Tengo años. Años, años ya. Creo que antes que nació Benjamin, ya no escucho ningún música mundano. Esa es una de las primeras cosas que yo dejé. Porque el Señor me ayudó. Lo quitó de mí. Cuando yo convertí a Cristo. Esto es para limpiar la cara. Aunque la otra parte no está sucia porque no uso maquillaje. Pero lo limpio también. Con un trapo limpio, claro. Con mi brush. ¿Sabes? Hay los que son electrónicos, ¿no? O de batería. Pero este es... Lo compré en Alemania. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ¿sabes a veces qué hago? Pongo un poquito de este aceite encima. Me voy a hacer ahorita. Y ahí voy. La infelición. Y ahí voy. La infelición. La infelición. Por eso hoy. Cantamos. Aleluya. Claro que voy a limpiar todas las caras, ¿no? En la cruz. La infelición. La infelición. Ya. Ahí vas, lavas. Mientras esta en la cara o rato, no tratas de lavar mis cosas, no? Recuerda de tener todo bien organizado porque es bien para el tejido. Voy a pasar la despoja con un poquito de jabón. En lugar de usar el papel, el papel de limpiar, para quitar el maquillaje, tu puedes de una vez usar la esponja, no? A mi me encanta este jabón. Me encanta lavar mi cara con jabón. Vas con el tonic en uno de esos papeles de maquillaje y lo pasas por toda la calle. Vas haciendo asi, como no fregando, pero solamente asi. Asi limpia mi cara. Que les parece? Se ve suave y quedo hermosa. Me gusta.